Bueno, hola qué tal a todos, bienvenidos al canal Fósiles y Más, y os voy a mostrar hoy un vídeo sobre fósiles urbanos que he estado preparando y demás. Bueno, primeramente pues comentaros que los fósiles urbanos son fósiles que podemos encontrar en nuestra localidad, en materiales de construcción, los cuales vienen, son sedimentos, son rocas sedimentarias y demás, y cuando los transforman en materiales de construcción aparecen esos restos fósiles que tienen dentro. Es otra manera de observar fósiles sin tener que ir a un yacimiento o cosas así. Bueno, los tenemos al alcance de la mano y a veces pues ni los vemos, pero pueden estar muy cerca de donde vivimos, donde salimos a pasear o a comprar habitualmente. Hace unos años me empezó la curiosidad por este tipo de fósiles porque leí una guía de Barcelona sobre este tema e hice un estudio aquí en nuestra localidad, en Premia de Mar, de todos los puntos donde se podían encontrar fósiles urbanos. Salían un montón de puntos. Aún me quedan algunos sitios por averiguar, pero tenemos una pequeña guía que hemos hecho alguna excursión que otra a nivel de asociación y museo local, donde se repasan unos 15 o 20 puntos en una ruta andando por el pueblo y vamos observando estos fósiles. Y la gente la verdad que se queda bastante sorprendida porque son sitios que pasan habitualmente y nunca se habían parado a pensar o observar eso que se ve, que podemos ver en esas estructuras o esos materiales. ¿De acuerdo? Pues bueno, encontraremos en casi todas las poblaciones, creo yo. Y bueno, también he de decir que el video está preparado para fósiles urbanos de nuestra localidad, pero al anunciarlo por ahí la gente se animó mucho y me han mandado fotos de varios sitios y bueno, también los he incluido para hacerlo un poco más amplio y que se vea un poco más de variedad. Así que vamos para adelante. Bien. ¿Dónde observaremos los fósiles? Pues, pues, urbanos. Pues fijaros, aquí he puesto un poco un esquemita de los sitios más habituales. Aquí podéis ver las baldosas de los bloques de pisos, en las entradas, en portales, que hay unas losas siempre abajo para entrar al portal Grandotas, esas también a veces encontramos ahí. Y otro sitio que también se encuentran son en las aceras, en los embaldosados de las aceras o embaldosados de las calles principalmente, adoquines o cosas así, también puedes observar. Y una cosa que no he puesto aquí, por ejemplo, en las zonas costeras aquí en Barcelona, hay muchas piedras que vienen de yacimientos para hacer los diques y los espigones, pues ahí hay mucha roca grande que viene llena de fósiles también. Después os explicaré cuáles son y también podemos, andando por la playa y demás, podemos encontrar rocas con muchos fósiles, que no son de ahí, evidentemente las han traído de una cantera para hacer esos diques, pero bueno, los podemos observar. Se consideran también fósiles urbanos. Bien, primero que encontraremos o que os voy a enseñar son los foraminíferos, que son numulites, son unas piezas, unos fósiles así redonditos, muy pequeños, aquí veis pequeños, grandes, a veces de tamaño de una lenteja, a veces un tamaño 6 centímetros máximo pueden tener. Aquí veis una comparación, una moneda así que parece de 20 céntimos. Bueno, podría ser esa comparación, ¿vale? Bueno, pues esto es uno de los fósiles que vamos a observar en nuestros fósiles urbanos. ¿Qué aspecto tienen o qué aspecto van a tener cuando los observemos? Pues a veces como las piezas se cortan, cuando se cortan las piezas para hacer baldosas, por ejemplo, pues se secciona lo que hay dentro, todo el sedimento. Pues a veces nos encontraremos de secciones circulares y transversales. Ahora lo veréis más fácil cuando veamos las imágenes. Entonces, fijaros, aquí hay una, esto es una baldosa de una pared cualquiera de nuestro municipio y fijaros, todo esto de aquí son estas redonditas, todos son fósiles urbanos de foraminíferos. Había tal cantidad de foraminíferos de este tipo que crearon unas montañas. Entonces, se aprovechan muchos bloques grandes de estos sedimentos. Por eso hay muchos lugares donde se pueden observar en edificios, ¿de acuerdo? La Catedral de Gerona, por ejemplo, está, muchas columnas, una parte muy grande de la catedral está hecha con este material, que después os diré cuál es, y se observan fósiles en, bueno, en sus paredes y demás. Muchas, muchas iglesias, el interior de las columnas también son de este tipo y también se encuentran foraminíferos. Pues fijaros, aquí se ve un poco mejor. Esto es un fragmento de la pieza que une la acera con la calle, digamos. Pues estas piezas, muchas aquí en mi localidad, por ejemplo, tienen estos foraminíferos. Fijaros, aquí tenemos las dos muestras, la transversal y la longitudinal. ¿Veis aquí? Pues son, todo esto son foraminíferos. Es una aglomeración de foraminíferos que se pueden ver. Estos son del eoceno, es un fósil representativo del eoceno. ¿Qué más podemos observar? Pues erizos de mar, los equinodermos o equinaideos. Aquí os pongo una muestra para que veáis lo que es. Y fijaros, son todo fotos de baldosas a la vista, que están por donde paseamos, en fachadas, etcétera. Pues fijaros aquí cómo se ve. Esto sería el corte, la sección de un erizo de mar. La parte blanca sería el caparazón. Incluso aquí se pueden ver incluso algunos trozos del erizo, como aquí. Estos puntitos son partes del erizo, el que hemos visto antes. Estas partes de aquí, que tienen puntitos, pues sería esta parte. Y fijaros aquí, las partes. Y aquí, bueno, depende de dónde se pula la pieza, pues sale más arriba, más abajo. Aquí se puede ver la estrellita esta, la forma pentagonal de las cinco ambulacros. Pues se puede ver aquí en estos cortes. Y fijaros detrás que está lleno de mulites también, ¿vale? Es el mismo sedimento. Y aquí, pues otro igual. Incluso este se puede intuir aquí arriba la boca, la forma de la boca y demás, porque está hecho el corte a mitad del equinodermo. Otro equinodermo, fijaros. Este es grandote. Es muy grande y muy guapo. Este es de Manresa, de Artes, un pueblo cercano de Manresa. Me mandaron las fotos, una compañera mía. Y bueno, pues fijaros, está en la mano de su hija, pues es grande. Un erizo muy, muy chulo. Y aquí otro erizo bastante chulo también. Esto sería un corte transversal de un erizo tipo clipeaster. Ahora veréis cuál es. Y está hecho la mitad. ¿Por qué está hecho la mitad? Porque si os fijáis aquí tiene esta hendidura. Esto sería la boca. ¿De acuerdo? Si estuviera hecho el corte más arriba, no veríamos este trocito de... Porque la boca está situada justo en medio del clipeaster. Bueno, es una forma curiosa. Y aquí se pueden ver algunos ambulacros y demás. Vendría a ser esto de aquí. Esta parte de aquí cortada por la mitad. De este tipo de erizo de mar. De los equinodermos. Muy bien. Otro rastro que me llamó la atención, que me lo mandaron. Este es de Alcoy. Que son estos rastros así. Esto se ha estudiado, se ha mirado lo que es y demás. Son rastros de equinodermos. De haber... Como iban en el suelo marino. Ahí arrastrándose, pues dejaron una serie de rastros. Esto sería un ignofósil, ¿no? Estos son unas escaleras. Pues aquí podemos observar estos rastros de estos tipos de erizo. Incluso llegaron a determinar cuál era el erizo en cuestión. ¿De acuerdo? O sea que esto tiene un proceso también de investigación bastante trabajoso. ¿Qué más podemos encontrar? Pues también podemos encontrar en estas baldosas y demás. Los fósiles de erizos de mar. De las púas o las radiolas. Que son los pinchitos que tienen las radiolas. Las púas. Esto es un erizo actual. Para que veáis lo que es. Pues fijaros aquí. Vemos restos de púas. De equinodermos. También seccionadas. En la misma baldosa también se aprecian aquí los forameníferos y demás. Pues fijaros. Los pinchitos aquí. Estas más gordas. Aquí estas alargadas. También podemos observar todos estos fósiles. Fijaros aquí también otra. Que se ve también la zona de abajo que está pegada al erizo. La base de la radiola. Aquí otro tipo. Aquí un tipo más alargado. Bueno, pues encontramos por ahí. Y aquí mirad una asociación que he puesto aquí. Una púa por aquí. Con pinchos. Y aquí la sección de un erizo de mar. Todo el contorno. Como si estuviera cortado por la mitad. Dentro está todo el sedimento. Y esto es el caparazón. Que está formado por otro mineral que es el que fosiliza. Al igual que las púas. Bueno, pues vamos viendo cositas en las baldosas de por ahí. También podemos encontrar bivalvos. Almejitas. Aquí, por ejemplo, en mi localidad no había encontrado muchas. Pero sí algunos restos. ¿Veis? Aquí le falta la parte de arriba. Como están cortados para hacer las losas. Pues bueno, se cortan por donde cortan. Pues fijaros. Aquí se ve la punta de la almeja. O del bivalvo. Y aquí también se ven las costillas del bivalvo. En unos sedimentos llenos de nubulites y demás. Bueno, y como os he dicho. Este tipo de roca que se coloca en muchos sitios. Que lleva foraminíferos, equidormos, púas, bivalvos. Pues es un mármol gris. El que se pone aquí es el mármol gris de centellas. De la parte de Gerona. Hay varias canteras. Es una caliza fosilífera del océano. Bueno, pues también hay muchas guías y libros. Que después os enseñaré. Que investigan hasta el punto de saber. Pues el tipo de sedimento de donde proviene la cantera, la época, todo. Entonces coincide la época con los animales que hay dentro. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos encontrar dentro de los bivalvos? Pues las ostreas. Por ejemplo, ostreas. Esto es una ostra por delante y por detrás. Y ahora vais a ver aquí una. Pues fijaros. Esto es una ostra grande. Esto es un palmo de ostra. Aquí se ve todo el contorno de la ostra. Y aquí sería el interior. Pues también podemos encontrar en otro tipo de sedimento. Este ya es otro tipo de rachola. O de baldosa, ¿veis? Que tiene otro color. Pues también otro tipo de... Esta vendrá de otro sitio, de otra época o lo que sea. Y otro caso curioso y muy habitual también en baldosas de nuestros municipios. Suelen encontrar rudistas. Los rudistas son unos bivalvos que tenían la valva superior aquí arriba y esto era como una valva inferior o... Bueno, el bivalvo en sí. Entonces abrían las valvas y cerraban las valvas. Son rudistas. Un tipo de bivalvo un poco raro. Pero bueno. Y ahora os explicaré cómo encontrar estos... Esto es cómo observar estos fósiles dentro de nuestros fósiles urbanos. Fijaros, si hay... Los rudistas vivían así, apiñados uno al lado del otro, ¿no? Hacían como colonias. Y esto, imaginaos que vamos seccionando aquí... Esto está cubierto de sedimento. Y vamos seccionando para sacar baldosas. Pues cada fragmento... Esto es una baldosa. ¿Cómo lo veríamos en una baldosa? Pues así. Están redondas. Cada una de ellas es un rudista. Seccionado por la mitad. Esto es una baldosa muy típica, muy rojiza, muy llamativa, que también se encuentra en muchas estructuras. En muchos portales, en muchas paredes. Bueno, pues que sepáis que son rudistas. Y esta, por ejemplo... Fijaros, tengo aquí la denominación que he visto en algún libro de este tipo de fósiles urbanos. Y esto se llama rojo ereño, calizas a recifales. De rudistas, del Cretácico. Y esta, por ejemplo, procede del País Vasco. Hay una cantera ahí donde sacan este tipo de baldosas, de material para construcción. Son materiales que se usaban antes, también es verdad, hace muchos años. Ahora ya se usan las cosas más modernas, más pizarras, más cosas de otra manera. Pero bueno, que se encuentran. Que sepáis que son fósiles urbanos de rudistas. Bien. Pues también, ¿qué podemos encontrar más? Las gasterópodos, caracoles, marinos. ¿No viene siendo esto? Pues fijaros aquí. Tres ejemplos de gasterópodos marinos en baldosas también de por la calle. Hay algunos que se ven más. Se ven las cámaras internas. Los más grandes. Varios tipos y varios tipos de... Aquí hay tres de tres baldosas diferentes, de diferente tipo. Bueno, también podemos observar gasterópodos en esos sitios. Bien, y después hay una baldosa que también se repitió aquí en mi localidad bastante. Que es este tipo de baldosa que hay en varios sitios también. Me han mandado también de Manresa, por aquí y demás. Que son el mármol escobedo, que es una caliza biostromal del cretácico de Cantabria. Pues también tiene aquí, pues estos son restos de conchas y tal. Y algunos cefalópodos que después veremos, o caracoles, o también es un material muy utilizado en muchos sitios. Bien, pues nada, aquí también podemos encontrar cefalópodos, tipos de cefalópodos en estos sedimentos. Como veis, hay mucha, bastante variedad de cosas. Fijaros. Fijaros que cefalópodos aquí. Se ve el contorno aquí. Incluso se ven las cámaras de la separación esta. Aquí, por ejemplo, pongo cefalópodos porque no sé qué tipo de cefalópodos puede ser, ya que no tenemos tanto detalle. Esto es una sección y ha quedado ahí y no podemos ver qué tipo de cefalópodos es. Pero bueno, que sepáis que también se encuentran. Fijaros. Otra muestra. Un cefalópodos cortado por la mitad, completamente, justo por la mitad, que vendría a ser este corte de aquí. De un tipo de cefalópodos de estas características, con una, esto sería la parte más grandota, donde vendría aquí la cámara de habitabilidad, fijaros. Y las cámaras internas más pequeñitas y la de atrás, la vuelta más pequeña. Justamente este ejemplo que pongo aquí. Pues esto es también una baldosa que me encontré por aquí, por el pueblo. Y aquí hay otro trocito y tal, pero esta se ve muy bien, que también veremos de otro sitio. Fijaros, aquí dos muestras más, fijaros qué grandes. Las baldosas y también las partes internas del cefalópodos. ¿Vale? Bien. Otra muestra de cefalópodos, pues fijaros, aquí se intuye un poco lo que he hablado antes, pero fijaros aquí. Esta cresta es un cefalópodos, esto sí que sería un amonoideo grande, y aquí se intuye en las costillas. Estas serían las costillas del fósil del amonoideo. Está seccionado, pues se ve de esta manera. Es un cachito que ha quedado aquí. O bueno, también encontramos este tipo de imágenes. Y aquí otro muy curioso que encontré en una fachada ahí, apartada en una casita, que es una piedra muy porosa. Y aquí se ve el amonite, todo lo que es la caracola, la forma de caracol del amonite, la espiral. Y se intuye aquí también las, como si fueran las costillas, ¿verdad? Que no sería un ejemplar liso, sería un ejemplar con costillas, con relieve. Bueno, pues otro fósil urbano de amonoideo en este caso, sí que podemos decir que es una amonoidea. Una amonoideo. Y aquí lo que os decía antes, de la roca que hemos visto antes, algunos bivalvos y demás, pues aquí también se intuye algún tipo de, yo creo que nautiloideo, ya que la parte superior es muy grande. Y la parte inferior es más pequeñita. Tiene forma más de nautiloideo que de amonoideo, pero bueno, tampoco se puede asegurar porque no tenemos más detalle. Pero bueno, aquí tenéis las formas estas típicas, estos son conchas y demás. Mirad, estas son unas muestras de Córdoba. Que me mandaron compañeros que hicieron también un estudio allí de estas cosas y son espectaculares. Estos son amonites encontrados por allí. Fijaros que la definición de las cámaras y demás son muy chulos. Encontrados también en una ruta por el pueblo. Y fijaros este. Esto es una baldosa grande que intuí en algunas fotos que eran una base de unas fuentes y tal. Con unos escalones grandes, porque estos eran unos 10 centímetros. Y fijaros, al cortar las baldosas, pues salen aquí las marcas de la monoideo o la monite. Y fijaros, está hasta el relieve de las costillas. Porque se ha caído algún trozo de baldosa por ahí se ha soltándose. Y se ve ya el relieve incluso. Como es una sección grande, pues si se quitara esto de aquí tendríamos la mitad de la monite en relieve. Estas son imágenes muy chulas. Otra imagen bonita de por el mismo sitio. Esto creo que era el suelo de algún museo o las baldosas del suelo y del interior. Pues fijaros, aquí hay un amonite también. No se puede apreciar aquí. Y aquí tenemos este bichito de aquí. Esto sería un belemnite. Es una fauna asociada a los amonites. Y el belemnite vendría a ser la punta de... Aquí he puesto un calamar, así un poco gráfico. La punta de abajo, la punta del calamar. Y aquí donde hay esta V sería esto de aquí. Aquí vendría el framocono y ya la parte blanda de todo lo que es el animal. Entonces lo que vemos en esta imagen es esta pieza de aquí. La punta de atrás del calamar, el belemnite. Un belemnite. Que es lo que se suele encontrar de estos animales. Los framoconos a veces se encuentran, pero la mayoría de veces se encuentra solo lo que es la punta. Y a veces solo encontramos esto más oscuro. La puntita de atrás. Bueno, pues también salen aquí en baldosas. También podemos encontrar... Esto es una fauna seguramente jurásica o cretácica. Porque podemos delimitar un poco ahí lo que estamos viendo en una baldosa. Dos ejemplos más. Estos creo que son de Alcoy. Los mandaron también de otro lado. Pues fijaros qué bonito. Con todas las cámaras. Ahí. Muy chulos. Otro aquí. Bueno, con dos ejemplos más de este tipo de roca granatosa que encontramos por ahí. Pues también hay este tipo de animales. ¿Qué más? Otro tipo de animal de cefalópodos. Los ortoceras. Los ortoceras eran unos tipos de cefalópodos así alargados. Como veis aquí en el dibujo este. Que vivieron en el... Hasta el Cretácico también. No, hasta el Triásico. Hasta el Triásico, perdón. El Triásico para atrás. Y también se encuentran muchas losas. Fijaros. Esto es una losa. Con... Se ven todas las cámaras. También. Como si cortáramos el... Seccionáramos la parte de atrás de los ortoceras. Aquí hay un montón. Esto es una losa de... De una casa de al lado de donde veraneamos en Murcia, por ejemplo. Pues allá al lado tenían estas baldosas en el suelo del patio. Bueno, pues hay un montón de baldosas con estos tipos de fósiles. También se considera un fósil urbano. ¿Por qué? Lo encuentras ahí en el patio de una casa del pueblo, ¿verdad? Bueno, pues esto es otro tipo que se puede observar. ¿Qué más? Pues corales. También observamos corales. Estos son de aquí, de premiado. Corales ramificados. Fijaros. Todo esto son tipos de corales ramificados. Aquí se ve una y, ¿no? Trocitos. Pues hay un edificio entero con este tipo de baldosas donde se pueden encontrar todo este tipo de corales. Se ve la estructura interna. Como están seleccionados, se puede ver otro animalito que podemos observar. Y aquí son tipos de corales solitarios. Que vienen a ser de este tipo de corales, así un poco a grosso modo, ¿eh? No son los mismos. Pero esta foto la he puesto aquí para que veáis que al seccionarlos, digamos que sería esto de aquí, pues vemos todos los septos. Estos, estas, estas, no me acuerdo el nombre que tiene. Bueno, son unos septos que tiene aquí, pues lo podemos ver aquí. Y aquí igual. Si cortamos esto más abajo, pues tendríamos aquí, sería el centro. Y aquí hay unas rayitas muy finas, muy finas, que parecen ser un tipo de coral como este cortado, seccionado. En dos baldosas diferentes, de diferentes tipos. También se encuentran muchos trocitos. Estos son pequeñitos, pero en muchas baldosas se encuentran estas marcas. Pues que sepamos que son corales solitarios. Otro tipo de corales, pues ya lo veis aquí, otro tipo de corales. Estos serían corales solitarios como una bola. Que tienen estos septos desaislados y demás. Bueno, también es curioso. Esto parece también un mármol negro. Y aquí también, pues otro tipo de coral. Otro tipo de coral. Diferente. Para que veáis un poco la variedad. ¿Qué más? Pues aquí tenemos corales solitarios. No. Esto está mal. No son corales solitarios. Son crinoideos. ¿De acuerdo? Son crinoideos. Los crinoideos son la parte de abajo de... Bueno, crinoideos es esto, entero. Forman parte de la familia de su crinodermos. Y lo que se encontró en este lugar, estos de Alcoy también, pues es un trozo del tallo seccionado. Pues se seccionó el tallo y aquí, veis, esto serían cada... Estos serían los discos del tallo que veis aquí. Más juntito. Pues es un tallo de crinoideo. Bueno. Pues es otro tipo de sedimento marino que podemos observar en nuestra... Estos no hay muchos, pero que sepáis que podemos verlo. Otro rastro, pues un rastro más antiguo todavía, el rastro de los trilobites. Esto es un ignofósil, es un rastro, y se llaman crucianas. Las crucianas vendrían a ser estos caminitos que hacían estos animalitos con estas patas. Dejaban unos rastros así, con unos caminitos. Pues esto se encuentra mucho en losas grandes. Y si esta, por ejemplo, es una losa que encontré yo en una calle, de estas de cemento, y en medio ponen estos tipos de losas para decorar, pues ahí había dos o tres que tenían estos rastros de crucianas. Se encuentran a bastantes sitios estos rastros, ¿eh? Pues también en una calle de un pueblo. Bueno, pues otro rastro bastante antiguo de un animal antiguo. También se puede observar. Luego también tenemos cosas indeterminadas, evidentemente. Yo tengo aquí esto que no sé, parece un brachiópodo, no sé, unas costillitas aquí. Bueno, también encuentras muchas cosas, porque al observar tantos edificios y tantas... Encuentras cosas por ahí, pues encuentras cosas que no sabes lo que son, pues ahí lo dejo. Si alguien que ve el vídeo y ve, sabe lo que es, pues me lo comente, me lo diga, y así yo lo apunto. Porque hay cosas a veces que no sabes que pueden llegar a ser. Bien, y ahora os voy a decir un poco las publicaciones que podéis encontrar de este tipo de fósiles urbanos. Pues mira, encontramos fósiles urbanos de León, que es una guía, para verlos allí, con sus fotos aquí, está muy bien. Otra guía, la de aquí de Barcelona, que la hizo la Ana Curnella, que yo hablé con ella cuando hice la mía y demás, y la verdad que una mujer muy simpática, me apoyó mucho, me dijo que estaba muy bien, y bueno, me animó a hacerlo cuando lo hice en su día. Pues aquí tenéis la guía de fósiles urbanos de Barcelona, también existe. Aquí hay otra guía de Alcoy, de Alcoy, la Asociación Paralentónica de Alcoyana, Isurus, que también hizo su guía de pisando el pasado, pisando el pasado dentro de la ciudad, con unos mapas, un itinerario por donde podían encontrar, donde se pueden encontrar estos tipos de fósiles urbanos. También tenemos una de cabra, dentro del programa Cabra Jurásica, pues está esta guía también muy chula, con los itinerarios, y aparte te pone las fachadas, dónde están, fotos de las fachadas, los lugares, todo lo que podéis encontrar ahí, y con esquemas incluso, aquí veis. Todas las guías estas llevan bastante información, los tipos de rocas, los tipos de animales, están muy bien, están muy bien para, si haces turismo, pues a lo mejor no puedes ir a la montaña a buscar fósiles o verlos, pues que sepáis que según donde vayáis, tenemos que estas guías de fósiles urbanos están muy conseguidas para observar cosas. Y esta, por ejemplo, es la que hicimos aquí. Como veis, 15 puntos, un itinerario y un poco de información así muy simple. Bueno, nosotros no hicimos libro ni nada porque no había, no se podía hacer, pero bueno, hicimos este, un tríptico que entregamos a la gente, íbamos punto por punto y lo que podían observar en cada punto. Hacemos fotos y demás y la verdad es que funcionó muy bien. Hemos hecho varias salidas así, es un paseo por el pueblo, simplemente, como el de cada día, pero observando cosas que cada día no prestamos atención. Bueno, pues aquí lo dejo. Por si eres urbanos, ya lo veis, descúbrelos. Pues os animo a que lo descubráis. En todos los municipios tenemos fósiles urbanos. Y muchas veces os digo, pasamos por al lado ni nos damos cuenta, ni nos vemos, son cosas que no nos fijamos, pero que sepáis que tenéis un amplio abanico de fósiles al alcance de la mano para verlos, para observarlos, para sacar fotos. Y si vais por ahí y sacáis fotos, pues mandarlas, mandarlas a los grupos que estamos encontrando ahí en Facebook y demás. Y así hacemos un, también se podría hacer un álbum grande de fotos de fósiles urbanos de nuestras localidades. Desde aquí agradecer a la gente que ha colaborado con el vídeo, mandándome fotos, que ha habido una respuesta muy buena. Y nada, espero haberos enseñado cositas interesantes que no lo teníais a lo mejor en cuenta. Y nada más. Y ahí os dejo el logo arriba del canal, fósiles y más. Y si os gustan los vídeos, pues ahí tengo más vídeos de paleontología sobre fósiles, pues ya lo sabéis. Pues nada, hasta la próxima, que vaya bien.